Vamos a preparar en esta ocasión una paletilla de cordero al horno. Los ingredientes. Nos harán falta unos piñones, tomillo que tengo molido, laurel, una hoja de romero, unas patatas que cortaremos por la mitad y las hornearemos, aceite de oliva, una copa generosa de coñac, otra copa de vino blanco, manteca de cerdo ibérico, pimentón de la vega, sal y como no, una cazuela de barro. Ya tenemos la sartén al fuego con aceite de oliva y ahora procederemos a salar la carne. A continuación, con el aceite ya caliente, donaremos, primero por la parte donde no está la piel, la paletilla de cordero. Reservamos hasta que vaya dorando y luego le daremos la vuelta. Bueno, vamos a darle la vuelta. Con esta maniobra lo que hemos pretendido es sellar la carne para que cuando lo introduzcamos en el horno vaya soltando muy poco a poco la sustancia y se haga y se quede muy tierna. Reservamos y tres o cuatro minutos más. Bueno, tres minutos más, hemos sellado la otra parte y ahora procederemos a pasarlo a la fuente de barro. El aceite, recuperaremos parte de él, tiene sustancia. Y ahora, lo vertemos encima de la paletilla. Y ahora, cogeremos un poco de tomillo, las patatas las repartiremos, las hemos partido por la mitad. Añadiremos un poco de sal a las patatas para que no queden sosas. Añadiremos las dos hojas de laurel, la rama de romero que le dará un toque y sabor. Añadimos el coñac y el vino. Solo nos faltará añadir los piñones y espolvorearemos el pimentón de la vega por encima de las patatas y de la paletilla. y ahora pintaremos con la manteca de cerdo ibérico la paletilla. Esto le dará brillo y evitará que se nos queme por encima. Lo mismo a las patatas. y ya pasamos al horno que ya lo tenemos caliente a 170-180 grados. Lo introducimos y yo calculo que en dos horas, dos horas y cuarto estará hecho. bien, ya lo tenemos preparado. Le añadiremos un par de tazas de agua con el fin de que el horno no queme la parte de abajo y luego conforme vaya soltando la sustancia con una cuchara iremos echando por encima de la carne, encima de la paletilla el jugo para que no se reseque. Y ahora ya al horno. un par de tazas de agua